Me recordarás cuando al amanecer yo no estaré Nunca olvidarás aquellas lágrimas que yo vi Sentirás que no es el querer y saco bien y que te hizo tan feliz Y no pienso que un día tú le puedas dar el amor que diste a mí Me recordarás las noches que te vi, que te molestes y te digo Me duele tanto, tanto que no soy ese hombre que duerme contigo Me recordarás las noches que te vi, que te molestes y te digo Me duele tanto, tanto que no soy ese hombre que duerme contigo ¡Ay! 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 ¡Namá! ¡Como lo ve! ¡Bragame! 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 Me recordarás cuando al atardecer yo no estaré Nunca olvidarás 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 cuando al atardecer yo no estaré Todas las noches que te di, no te molestes y te digo Me duele tanto, tanto que no soy, este hombre que hoy duerme contigo ¡Gracias!